Fingers down my spine Girl you look notified Won't you rub your fingers down my spine Hola y como estan el dia de hoy Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y nuevamente estamos con uno de estos videos Donde damos a conocer Alguna noticia de relevancia Y es que hoy traigo una noticia Mas que nada para todos los fanaticos De Girls Generation Y es que si tu no te has enterado Pues bueno estas chicas siguen dando de que hablar En el mundo del Kpop Asi que si te quieres enterar del nuevo triunfo Que ha conseguido este grupo Quédate conmigo en el siguiente video Pero no sin antes recordarte que si tu quieres Seguir viendo videos con noticias de tus idols Favoritos puedes suscribirte Acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse Asi me ayuda hasta que yo te pueda seguir Grabando nuevos videos de noticias Y ademas Youtube te va a avisar cada que yo suba Un nuevo video y pues nada Dicho esto vamos a comenzar con La noticia del dia de hoy Parece ser que los grandes grupos de Kpop Que han hecho historia en el género Se mantienen vigentes aun después de algún tiempo Sin hacer promociones Y que sus nombres siguen siendo motivo de admiración Y metas para los nuevos grupos que debutan Esta vez se trata de uno de los grupos femeninos Consentidos del canal y del público Kpopper A nivel mundial Pues su fama ha llegado a dominar países como Francia, Estados Unidos, Chile, Perú, China, Singapur, España, México, Ecuador, Japón, Tailandia, Filipinas Solo por mencionar algunos Si, nos referimos al grupo femenino insignia de SM Entertainment Girls Generation Quien se ha convertido en el primer grupo de Kpop En lograr que 3 de sus videos musicales Rebasen la cantidad de 150 millones de reproducciones cada uno Esto a través de la plataforma de Youtube The Boys se ha convertido en el tercer video musical del grupo En alcanzar las 150 millones de reproducciones en la plataforma Videos del mismo grupo como G y Agora Boy Se encuentran ya por encima de las 170 millones de reproducciones Y ahora The Boys se suma a este logro Cabe mencionar que ningún otro grupo de Kpop Ha logrado colocar más de un video de Kpop con dichas cifras The Boys es el tema de promoción que el grupo utilizó Para su tercer álbum de larga duración Y que fuera revelado en el año 2011 Han pasado ya 4 años desde que lanzaran este video musical Y aún sigue siendo uno de los temas favoritos Dentro del gusto de los Kpopers y sus más fieles seguidores Actualmente el grupo se encuentra en un periodo de inactividad Desde el lanzamiento de su quinto mini álbum titulado Lion Heart Y que fuera lanzado en agosto del año pasado Cada una de las integrantes se encuentra trabajando en sus respectivas agendas Y se espera que el grupo anuncie alguna actividad grupal para el próximo año Por el momento se han revelado rumores Sobre el posible debut en solitario de otra de las integrantes Además está aún por confirmarse Si la subunidad Daticeo Hará alguna aparición en la temporada de invierno Felicidades a Girls Generation por este logro Que una vez más demuestra que su popularidad Y el peso de su nombre Aún se mantiene vigente y muy demandado Y pues bueno chingús hasta aquí el video y la noticia del día de hoy Espero les haya gustado A mi en lo personal este triunfo logro del grupo Me pone muy feliz porque pues como ustedes saben yo soy So One En general creo que para cualquier fan de cualquier grupo Entregarse de que su grupo sigue siendo pues popular Y que sigue ganando cosas Pues creo que los pone felices Aparte pues las niñas no han promocionado nada desde el año pasado Entonces es como que aún más Aún más es que sea The Voice Un video que salió hace 4 años Entonces es como bastante bastante agradable y satisfactorio como fan Por otro lado también hay otra noticia que les quiero dar más adelante Sobre este mismo grupo Y es que ellas tenían un récord Pero ese récord ya fue superado por otro grupo Pero eso se los voy a decir ya en otro video ya concreto con más información Espero te haya gustado este video Aquí abajo no olvides dejarme tus comentarios Si eres So One deja un corazoncito aquí abajo Así vamos a saber cuantos So One somos Recuerda compartir este video con todos tus amigos Si tú quieres seguirte enterando de las noticias de K-Pop Recuerda suscribirte Aquí abajo hay un botoncito rojo Te suscribes y ya es fácil no te cuesta nada Aquí en la pantalla te van a estar apareciendo todas mis redes sociales Pero en la caja de descripción también te dejo los links para que vayas y me sigas Y te voy a dejar el link a mi segundo canal donde subo videos con temas random Con reacciones y opiniones de K-Pop Y en la pantalla también te van a estar apareciendo algunas otras recomendaciones de otros videos Con noticias de K-Pop que he subido a este mismo canal Y pues nada recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye